Les saluda el Dr. Gastón Mendoza de Lama, cirujano-oncólogo y yo soy la Dra. María Eugenia Ruiz, cirujano plástico. Ambos pertenecemos a la unidad de cirugía oncoplástica de Detecta Clínica y el tema de hoy es reducción mamaria, que en palabras fáciles significa hacer la mama grande un poco más chiquita. Ustedes saben que la cirugía más común en cirugía plástica es el aumento de mamas. Sin embargo, en la contraparte hay muchas mujeres que sufren con mamas demasiado grandes en proporción para su cuerpo y eso les da demasiadas molestias, no solo estéticas sino también funcionales, ¿no es cierto? Una mama de gran volumen y pesada produce muchas complicaciones físicas. El gran peso origina acá que con el sostén se forma un surco, origina que la piel del surco mamario, sufre, origina alteraciones en la columna, tanto cervical como dorsal, origina sobre todo un gran impacto emocional en las pacientes. Son varias las indicaciones que nos llevan a hacer esta cirugía inclusive en pacientes jóvenes, pero la más importante es el hecho de que físicamente ellas van a dejar de sentir dolor en la espalda y se van a sentir más cómodas consigo mismas y psicológicamente les va a ayudar mucho en su autoestima. Yo creo que la palabra es libertad. Van a ser libres de hacer las cosas que normalmente hacen todas las chicas de su edad, ¿no? Sienten libertad, sienten menos dolor y sobre todo sienten más confianza en sí mismas. Uy, no sabes cómo cambian. Vienen pero felices, luciendo ropa muchísimo más apretadita, más ligera, pueden hacer actividades físicas sin ningún problema. La reducción mamaria consiste en retirar la grasa de la mama que sobra, consiste en retirar el exceso de glándula mamaria, consiste en retirar el exceso de piel. Pero cuéntanos, ¿cómo son las técnicas de reducción mamaria? Existen varias técnicas y cada técnica se adecua a la necesidad de cada paciente, porque hay pacientes que son jóvenes y cuyas mamas, el tejido es firme, hay pacientes que ya son mayores, que ya dieron de lactar, han perdido el polo superior y las mamas son flácidas. Hay muchas variedades, hay pacientes que tienen mamas muy grandes. Diferentes técnicas dependiendo de la edad de la paciente. ¿Y las cicatrices? Justo, lo que siempre me preguntan es acerca de las cicatrices. Hay una técnica que es la menos invasiva, digamos, que solo deja una cicatriz alrededor de la areola, un círculo. Hay otra técnica que deja como un chupetín, que es un círculo y un palito. Y hay otra técnica que es una ancla. Todas estas técnicas también se pueden acompañar de un procedimiento de liposucción en las mamas. Cada paciente tiene su indicación. Lo que le hagan a una paciente no necesariamente le van a hacer a otra paciente, por eso es que es muy importante la evaluación previa a la cirugía. Es sumamente importante que antes de esta cirugía de reducción mamaria, la paciente sea un screening. Una buena mamografía 3D y una ecografía con enastografía, porque en mamas grandes muchas veces el cáncer está ahí y no es visto por los exámenes convencionales. Por eso es que estas pacientes, si son mayores de 40 años, requieren una mamografía 3D. Y a veces también presentan tumores benignos o algunas patologías que son propias de gente joven y se aprovecha el mismo tiempo operatorio para poder curar las dos cosas. Entonces sí es muy importante el screening o la evaluación preoperatoria a cargo de el cirujano con logo más solo para luego planificar la cirugía. El manejo de equipo es lo más importante porque combinamos técnicas de cirugía plástica con técnicas oncológicas. Eso hace que el producto final sea realmente bastante bueno. Y es muy importante operarse en una clínica que cuente con todas las medidas de seguridad como es aquí en la clínica de Tecta. Esta cirugía requiere de una buena planificación, de un buen desempeño quirúrgico y sobre todo de un buen control posoperatorio. La cirugía de reducción mamaria cambia la vida de las pacientes porque corrige problemas físicos como el dolor y sobre todo corrige los problemas emocionales. Ya no se esconde, las pacientes se sienten libres, muy muy libres. Y seguras de sí mismas. Y es por eso que la prevención es tan importante. Estamos en Tecta y recuerden, prevenir es quererte.